El licenciado Alberto Valles, director de Academia Apolgo. La licenciada Larisa Santayna Barraza, jefa de oficina de Atención Cultural y Prevención. La licenciada Nancy Frías Frías, subdirectora de Atención a la Juventud. Y por último, el director de Desarrollo Humano y Educación, el licenciado Marco Antonio Bonilla Mertos. A continuación, la licenciada Larisa Santayna se dirigirá a los medios. Hola, muy buenos días. Les agradezco de todo por el señor que el día de hoy nos acompañen a esta rueda de prensa Expresa Tu Talento, edición especial, quien la oficina de Atención Cultural y Prevención trae por tercera ocasión. Y que gracias a todos ustedes, esto es posible. Expresa Tu Talento ha sido todo un éxito con más de 167 inscritos en su primera edición, teniendo la participación de los finalistas en la Concha Acústica de Palomar en el 2017, donde le dieron apertura en el concierto a Pati Cantú. Los jóvenes crecieron en el ámbito artístico, teniendo presentaciones en la radio, la televisora, en ruedas de prensa y en clases comerciales. Es por eso que nace Expresa Tu Talento 2.0. Es por eso que ahora los invitamos a que sigan participando y que se inscriban en esta nueva plataforma. Extiendo un agradecimiento a mi equipo de trabajo, al equipo de la Subdirección de Atención a la Juventud, a Omar Mesa, que ha trabajado día y noche por trabajar en la logística en los eventos de la Oficina de Desarrollo Cultural y Prevención, a la licenciada Ana Sofías, que ha apoyado y trabajado en la evolución de este programa. Buenos días, yo tuve la oportunidad de participar en Expresa Tu Talento, un concurso genialísimo, primera generación, y tuve la oportunidad de ser finalista. Y deis felices inundiables en este concurso. Me siento muy agradecida con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y con toda la gente involucrada en este proyecto, ya que le han dado 2 millones de materiales a mi carrera artística. Prueba de Dios, estoy próxima a lanzar un EPE con canciones de mi autoría. Extorto a los hijos que tienen algún talento que se animen a participar, crean en ustedes y siempre sigan sus sueños. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al Gobierno Municipal, especialmente a nuestra Presidenta Municipal, Mara Campos, a la Dirección de Desarrollo y a la Juventud y al licenciado Marco Antonio Bonilla, ya que sin su apoyo todo esto no habría sido posible. Gracias.